Que onda como amigos, hoy les voy a compartir el tercer capítulo de los super top de Cydia Tweaks para iOS 9 y muy bien ya saben que entre más likes pues nosotros vamos a tener más episodios Y lo primero es el tema, el tema se llama Iris y está disponible en Cydia Ahora si vamos a pasar con el primer tip y el primer tip se llama Iconos Clams Con este tip nosotros vamos a poder seleccionar, poner, acomodar nuestros iconos de la manera que queramos En este caso como pueden ver yo tengo de 3x3 pero nosotros podemos poner 5x5 incluso Acomodar como nosotros queramos los iconos obviamente esto desde los ajustes que nos crea el tip Y como pueden ver aquí yo lo tengo de esta forma 3x3 y se ve muy bonito El siguiente tip se llama YouTube Plus Plus y con este tip nosotros vamos a tener una aplicación de YouTube bastante mejorada Y muy padre y ahorita van a ver porque muy bien, porque pues muy bien Aquí yo voy a entrar por ejemplo a este video de mi canal de YouTube Y como pueden ver lo primero que nos sale es aquí un botón de más y de menos Aquí nosotros podemos seleccionar la velocidad con la que queremos que corra el video Ahorita van a ver Entonces esta opción es la primera que nos brinda YouTube Plus Plus Y tenemos otra que nos deja descargar videos Nosotros le damos aquí en el botón de download Y como pueden ver nos sale para descargar a 1080p 720, 36, 240 y 144 Y también audio, audio que quiere decir así es Nosotros podemos descargar un audio y después importarlo a nuestra biblioteca de música Así que pues obviamente nosotros también de aquí podemos descargar la música Y tenerla en nuestra aplicación obviamente valga la redundancia de música Y ahí escucharla sin ningún problema y tener sus canciones favoritas Y como pueden ver pues yo ahorita voy a descargar un video a 144p para que vean más o menos Aquí pueden ver me dice que se agregó a descarga Ahora yo me voy a bajar este video Y como pueden ver tengo aquí un botón que dice download Entonces aquí ya se me está descargando el video De hecho ya se me descargó muy rápido Como es a 144p pues se descarga rápido porque no tiene mucha calidad Pero bueno ya que lo tenemos aquí Nosotros podemos verlo desde YouTube como en modo offline Pero también nosotros podemos compartirlo y guardarlo en nuestro carrete de fotos Así es este trick está increíble por esto Y como les digo si descargan el audio podemos pasarlo también a nuestra música Y hacer como si hubiéramos descargado una canción desde iTunes Aquí le voy a dar en save to camera roll Y como pueden ver aquí me dice que ya se guardó Ahora entonces yo me voy a salir y voy a ir a mis fotos Y van a ver que yo ya tengo un nuevo video El que acabo de descargar le doy play Y ahí lo tengo La calidad no es buena porque lo descargué a 144p Pero bueno ahí está El siguiente trick se llama reveal menu Con este trick nosotros vamos a poder añadir estas funciones Que nos brindan solo en el iPhone 666S Plus De usar o dar uso a nuestra función de 3D Touch Como por ejemplo aquí pueden ver en la aplicación de mapas Nos funciona yo toco y levanto hacia arriba Y pueden ver como me sale ahí Levanto hacia arriba valga redundancia Y ahí pueden ver entonces ya aquí tengo esta opción en mensajes Pero también nosotros la podemos tener en fotos O cualquier aplicación que nos brinde esta opción Como pueden ver yo aquí voy a poner mi video Yo le estoy repusiendo mi video Ahora también la foto la puedo ver Como pueden ver y también está muy padre Vamos a ver un último video para que vean Y en cualquier aplicación que el iPhone 6S y 6S Plus Se pueda hacer esto Pues aquí también nosotros la vamos a poder hacer El siguiente trick se llama the lead forever Con este trick nosotros vamos a borrar nuestras fotos Permanentemente y no vamos a tenerlas en el álbum de eliminado Así es nosotros la vamos a eliminar directo desde aquí Con un nuevo botón que nos crea Por ejemplo aquí pueden ver yo tengo esta foto Yo la voy a dar eliminar y me sale eliminar foto Permanentemente y eliminar foto Si yo le doy eliminar foto me la elimina Pero me la va a poner en el álbum de eliminado Como pueden ver aquí Pero si yo voy otra vez a mi carrete Y ahora esta foto por ejemplo Yo le doy eliminar y le pongo eliminar permanentemente Me voy a ir a mi álbum de eliminado Y pueden ver que no me sale simplemente la que yo borre después Otro trick se llama alkaline Con este trick nosotros vamos a poder cambiar La forma de nuestra batería Podemos instalarle temas Como pueden ver yo ahorita tengo una más ligadita Pero nosotros podemos descargar temas en sida O poner de los que vienen por defecto En ajustes Y como pueden ver tendremos nuestra batería muy padre Y por último este trick llamado Diet Bar Con este trick nosotros vamos a poner a dieta En nuestra barra de estado Así es porque se va a hacer más delgadita Y nosotros desde ajustes podemos seleccionar En qué aplicación la queremos Por ejemplo ya aquí entra fotos Y como pueden ver mi barra de estado Es un poco más delgadita La puse a dieta Y pues ya está flaquita Y pues bueno compañeros este es todo El top ya saben si les gustó Denle like, suscríbanse al canal Y quiero ver muchos likes para traer la cuarta parte Y bueno esto fue todo El wallpaper se los dejo en Twitter Nos vemos en el próximo video Chao Chau